A ver, Diego Leuco, antes de ayer, ¿usted sabía que hay una comida que se llama kimchi? No tenía ni idea, ni idea, pero por suerte ahora hay un día nacional. Malna también, ¿usted sabía? Sí, bueno, yo sabía. Ah, usted tenía experiencia con el kimchi. Es muy rico el kimchi, sí, 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 es una comida tradicional coreana, pero los senadores son los que sabían porque ellos son los que van a restaurantes étnicos. Claro. Mucha otra gente no sabía, así como ustedes. Yo no tenía ni idea. 47 a 0 aprobaron el día nacional. Sí, sí, no me lo he podido. Se pusieron de acuerdo en algo. Qué bueno. El kimchi cerró la grieta. El kimchi cerró la grieta, gracias Corea. La cuestión es que hay mucha gente que no sabe lo que es el kimchi, así que fuimos al barrio coreano, que está en Carabobo, ahí en Flores, nos hicimos de kimchi y con todos los protocolos, les digo, porque compramos varios frascos y muchos tenedores. Trajo un poquito de kimchi. No puedo creer que está hablando y no trajo el kimchi. No, yo creo que trajo, pero no llegó al estudio. Me quedé sin kimchi. Se quedó sin kimchi. Me quedé sin kimchi. Pero bueno, fuimos con varios frascos, fuimos con los tenedores descartables, al Congreso, obviamente, para comprobar si el kimchi se merecía o no un día nacional para todos los argentinos. Día o bueno. Fíjense lo que pasó. Constituyendo el 22 de noviembre de cada año como día nacional del kimchi en Argentina. Estamos en el barrio coreano, en Flores. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar todos juntos para el 22 de noviembre, que gracias a los senadores de la nación va a ser, a partir de ahora, el Día Nacional del Kimchi. Entonces, aquí en estos lugares, aquí es donde se produce, por ejemplo, el Toki Kochi y, obviamente, el alimento que todo el mundo está esperando. El kimchi. El kimchi. ¿Hay kimchi? Sí, hay. ¿Se está viendo más el kimchi? Sí, se está viendo cada vez más. El kimchi es un alimento elaborado a través de un proceso de fermentación, cuyo componente principal es el baechu, una col rizada. Tenemos aquí al Senado de la Nación y aquí tenemos el kimchi de Gu. Por otra parte, tenemos al Día Nacional del Kimchi el 22 de noviembre y a toda esta gente que va a decir si corresponde o no que este alimento tenga su propio día. Resulta aprobado por unanimidad, se comunica a Cámara de Diputados. Vamos Córdoba, vamos Corea también. Vamos Córdoba y vamos Corea. Sabés que el 22 de noviembre es el Día Nacional del Kimchi. Me mataste, no sé qué es el kimchi. El chimichurri para nosotros. Agarra un cacho bien grande, ¿eh? ¿Rico? ¿Está rico acá? Está recaliente. ¡No! ¡Durísimo esto! ¡Re picante, hermano! ¿Se merece o no se merece un Día del kimchi? ¡No! ¡Me quedo con el chimichurri! Joaquín, prueba el kimchi. Eso. ¿Se lo merece el Día del kimchi? ¡Sí, sí, sí! ¡No! No, no mucho, ¿eh? Este es el tenedor del protocolo. Se está preparando entonces nuestro amigo. ¿Hizo bien o hizo mal el Senado? No, no hizo muy bien. Es más, si se especializaran en promotores gastronómicos, podríamos tener un efecto en la balanza de pagos. Con todos los protocolos contra el COVID, para que lo pruebes. Y me digas si el Senado hizo bien o es una tontería lo que hizo en esta primera jornada de presencialidad. Y creo que hay cosas más importantes antes que un kimchi. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Dale con todo. Dale, Daniel. Vamos, no te achiques. No, esto es mucho. Vamos, 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 Daniel. Ahí está. Kimchi, 22 de noviembre. Día Nacional del kimchi. Es un asco esto, boludo. ¿Por qué no me traje un choripán antes de esto? Este es el kimchi de la familia U. Próbalo. Bueno, ahí está. Esperá que te doy otro tenedor. Toma, Roger, otro tenedor para cumplir los protocolos. ¿Y a ustedes qué les parece? Dale con todo, ¿eh? No importa. Tiene un toque picante, ¿no? ¿Te merece el día del kimchi? Claro que sí, buenísimo. Este es un tenedor que nadie usó. ¿Téngalo? Sí, qué les parece. Ahí va el kimchi con Inés. ¿Hizo bien el Senado? ¿Hizo más o menos? ¿Hizo mal? No, está bien. ¿Hizo bien? Es la primera persona que me dice que hizo bien el Senado. Está bien. Muy bien. Entonces, solamente... ¿Quieres un poquito más? No. Solamente bajar el amargo de la cebolla. ¿Lo quiere? ¿Te lo lleva? Bueno, es de la familia U, Inés. Ahí está, entonces, mira, se lleva el kimchi de la familia U, Inés. Ahí está, entonces, mira, se lleva el aire. ¡Fuebo! Sí, yo te diploma. Si, yo te женщinen. ¡Gracias!